Le decíamos antes de ir a la tanda que la dirección del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOB, resolvió la semana pasada recortar 223 pesos 90 del viático que paga por cada clase asistida. Esta disposición va a afectar a partir de octubre a los 20.000 desocupados que realizan los cursos todos los años y que cobran esta prestación. La medida fue implementada debido, ya también lo habíamos hablado, de este déficit que tenía el organismo de 800 millones de pesos y vamos a hablar con el director general de INEFOB, Pablo D'Arts. Buenos días, muchas gracias por venir. Muy buenos días. Bien, fue muy discutido y sobre todo también en redes, algunas de las personas que sí accedían a este viático, este recorte. ¿Por qué recortar por allí? Bien, tenemos 800 millones de déficit, entonces hay que de alguna manera empezar a poner las cosas en orden y el criterio básico que estamos usando es ver cuáles de los recursos que usa el instituto se orientan específicamente a los cometidos que la ley le asigna. El tema del viático es básicamente, el instituto entiende que la prestación que debe otorgarle a quienes están en seguro de desempleo, que son en este caso a los que se les está reduciendo el viático, tiene que ver con el acceso a la capacitación y la capacitación en sí. El acceso a la capacitación puede ser el transporte o el acceso digital, digamos, en el caso de que antes no se consideraba, que ahora sí se considera como un acceso específico que tiene un costo, obviamente, de conexión a internet. Esas son las prestaciones que el instituto está dando. La verdad, para asignar dineros públicos para un subsidio adicional por alimentación, por cada clase que se asiste, desde el instituto, cuando esta gente a la que nos estamos refiriendo tiene ya su prestación porque son quienes están en seguro de desempleo, no son quienes ya no cobran más seguro de desempleo. Claro, lo que pasa es que cobran menos que su salario. Es cierto, pero digamos, lo incremental que implica la capacitación es el asistir a la capacitación y retornar. Alimentarse se tenían que alimentar de cualquier manera. Esto puede sonar duro porque no es demasiado simpático, pero es cierto también que el instituto con estos ahorros puede capacitar a una cantidad de otros uruguayos a los cuales hoy no está llegando y capacitarlos realmente. ¿Verdad? Bien, y puede alguna de las personas que obviamente están recibiendo, decíamos, esa prestación, pero que es mucho menor al sueldo que recibían al mes y tener que apretarse. ¿Dejar de ir porque justamente de repente o viven muy lejos o capaz que son hasta del interior y el tema del transporte o el tema de la alimentación y dejar de concurrir? Es un buen punto lo del transporte. Este, está expresamente previsto que quien tenga costos de transporte superiores a los 90 pesos, que es lo que se va a estar pagando, así lo puede manifestar y se considera como, o sea, se estudia el caso. Y si hay que pagar un viático mayor para cubrir costos de transporte, se van a cubrir. ¿Verdad? Real. Esa es la idea. Ahora, vos decías, esto que se está recortando por el lado del viático, después se puede traducir en nuevas capacitaciones. Eso ya está estimado. O sea, ¿es un recorte o es una redistribución de dinero para nuevas capacitaciones? Y en ese caso, ¿cuántas serían? Estamos con lo del ahorro o el recorte. Bueno, está bien, pero en definitiva es lo mismo. O sea, ¿lo están ahorrando este dinero o justamente lo están redirigiendo para nuevas capacitaciones? Lo que pasa es que además y concomitantemente tenemos que imaginarnos un instituto que funcione con 800 millones de pesos menos que lo que funcionó este año, o al menos con una parte de dinero menos, porque si no, el instituto no es sustentable. Entonces, a ver, yo te puedo decir, con lo que nosotros estamos ahorrando, si en 2019 se hubiera utilizado este criterio, que es la forma más fácil de dimensionarlo, el instituto hubiera tenido una erogación de unos 10 millones menos de pesos. 10 millones menos de pesos es lo que nosotros, o sea, 10 millones de pesos es lo que a nosotros nos sale, los cursos en habilidades transversales, digitales para 10.000 personas que estamos haciendo en el proyecto junto con Microsoft. Entonces, esa es la dimensión del tema. O sea, es lo cual implica también que estamos buscando formas de capacitar a la gente que sean más costo eficientes. Porque ese es otro problema. Nosotros tenemos, como nunca, unos 200.000 personas que están en seguro de desempleo, tenemos que buscar mecanismos para poder ayudar a todas esas personas. ¿Y cómo se transformó eso en los meses de pandemia? Supongo que también hubo que, no solo redirigir los contenidos, sino también las formas. Fue, a ver, los meses de pandemia, como a todo el mundo, nos agarraron absolutamente desprevenidos y, para colmo, recién llegados. De todas maneras, yo siempre digo que si se le puede agradecer algo a la pandemia, en el INEFOPLE tenemos que agradecer que nos evitó probablemente un par de años de discusión sobre si se podían o no virtualizar un montón de cosas que se virtualizaron. Entonces, el instituto tenía, si no recuerdo mal, unas 5.000 personas en cursos el 13 de marzo, esas 5.000 personas se suspendieron los cursos porque eran todos presenciales y un porcentaje importante de esos, uno o dos meses después, se retomaron en formato, bueno, similar a lo que pasó en toda la educación, ¿verdad? Este, hay casos donde no, yo que sé, que estaba haciendo un curso de peluquería, probablemente, y ojalá, no se pudo hacer por Zoom, pero, y eso pasa con muchas de las capacitaciones que hay INEFOPLE, pero una gran parte de otras capacitaciones sí se han virtualizado. Acá identificamos, como se identifica en todo el sistema educativo también, que no alcanza con, a ver, prender Zoom y empezar a dar la clase, sino que se requieren competencias didácticas, estructuración de materiales, etcétera, etcétera, que no necesariamente están disponibles hoy en quienes imparten la capacitación. Por lo tanto, el instituto está empezando un proceso de formación de formadores, nosotros le llamamos la transformación digital del instituto, que la vamos a hacer junto con el plan Seibal, al menos en una primera etapa que está empezando en estos días, y que tiene algunos desafíos que son de tipo estrictamente tecnológico, y los mayores que tienen que ver con la formación de formadores, la generación de contenidos y formatos adecuados a los medios híbridos, etcétera, etcétera. Eso por el lado de las formas, ¿qué pasa también con el lado de los contenidos? ¿Cómo cambió en estos meses? En estos meses lo que hemos tratado de hacer es de que el instituto no se pare. Porque si nos tomamos un año para hacer un diagnóstico, y justo además es el año de la pandemia, estamos dejando a demasiada gente en la calle. Entonces, para ser absolutamente sincero, lo que hemos tratado es de, dentro de lo que venía haciéndose, buscar priorizar aquellas cuestiones donde se observan que las tendencias del mercado laboral son más auspiciosas. Con la dificultad que implica, además, este periodo tan especial que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, y eso lo estamos haciendo, además, en forma, digamos, no demasiado científica, porque justamente carecemos de las herramientas de base para poder decirlo con precisión, no solo sectorial, sino territorial. De repente no es lo mismo lo que pasa en Salto que lo que pasa en, por ejemplo, Durazno. Y esas tendencias tienen que ver, sobre todo, a ver, hay algunas cosas que son sectoriales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, claramente es un lugar que vive como en otro planeta y sin pandemia. Hay sectores como la logística que son importantes. Y después, lo que vamos a hacer muchísimo énfasis estos cinco años, independientemente incluso de que hubiera habido pandemia o no, es en las competencias transversales. Las competencias transversales incluyen también las competencias digitales. Es decir, hoy, si uno le pregunta, el martes que viene tenemos un conversatorio en el instituto donde van a participar una serie de reclutadores de recursos humanos. Pero las conversaciones que tenemos con ellos semanalmente siempre nos dicen, mira, la gente cuando está buscando trabajo, los empresarios cuando están buscando trabajo, sí les interesan las competencias específicas. Pero hay algunas cosas, como que la gente pueda trabajar en equipo, como que la gente pueda usar una computadora, pueda utilizar una planilla de cálculo, pueda hacer una presentación y se entienda lo que quiso decir. A ver, y para conseguir trabajo, pueda presentar un CV en forma razonable, tenga una presencia en internet defendible. Esas son las competencias transversales. Y, a ver, junto con otras que son más de tipo cognitivo, relacional, como trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Esos son los temas en donde más foco podemos hacer, porque además tienen la ventaja de que estás apostando a la gente que después, digamos, en forma más dúctil, se puede insertar en un sector u otro. Y, por lo tanto, no necesitas un conocimiento tan acabado de, a ver, allá se van a necesitar 100 personas. Igual esas sean de las más complicadas de enseñar también, ¿no? Y son de las más complicadas de enseñar. Por eso estamos bien, digamos, con una gran expectativa con este programa que estamos haciendo con Microsoft y Eidos, que justamente apunta a eso, a tratar de generar estas competencias digitales transversales en 10.000 personas, apuntando sobre todo a trabajadores en seguro de desempleo, ¿verdad? ¿Cuánta gente están capacitando hoy? Hoy estamos levantando el número porque está retomándose el nivel de actividad después del fin de las restricciones. Estamos en unas 2.000 y pico de personas, que, por ejemplo, a partir del mes que viene, solo con los 18 cursos del programa de competencias transversales que estamos haciendo con Microsoft, ya suman 1.000 más. ¿Ustedes tienen medido cuántos de los que toman curso luego consiguen trabajo o se recitan? Esos datos los pedimos en marzo, no estaban. Y estamos en un proceso en que muestra algunos avances, pero que todavía no me permite contestarte con un porcentaje como me gustaría, con el Ministerio de Trabajo, la unidad estadística del Ministerio de Trabajo, que es quien tiene los datos del BPS, que es la forma razonable de hacerlo. O sea, administrativamente, digamos, no llamando y preguntando, que se podría hacer, pero obviamente es mucho más engorroso. Porque si esto resulta, es un dinero que Uruguay está invirtiendo y de la mejor manera, y habría que darle más dinero al INEFOB. Exactamente. Ahora, pero si no resulta, es un gasto más del Estado. Exactamente. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. A ver, y no es si esto resulta, es si los tipos que hoy están en el INEFOB logran que resulte, a ver, hay que darles más plata. Y si los tipos que están hoy, no es que no hay que darle más plata al INEFOB, hay que cambiar a los tipos. A los tipos y al INEFOB, a todos. Y al INEFOB. Pero se supone que tenemos la responsabilidad de hacer que esto funcione. Y esto no puede funcionar mal. Es decir, el Uruguay necesita que la gente mejore sus competencias laborales. Entonces, no podemos decir, ah, fracasamos, no se puede. ¿Y qué hacemos entonces? O sea, tiene que haber una forma. Si no la encontramos, será responsabilidad de los que estamos a cargo. Y para eso la medición es fundamental. Es fundamental. Y eso todavía no lo tuvieron, esos datos. El instituto, mirá, yo llegué, tuve la suerte de poder reunirme con el Consejo Directivo el 29 de febrero, porque el 28 me confirmaron que iba para el INEFOB. Y les pregunté, básicamente, dos cosas que ustedes preguntaron recién. Una es, ¿cuánto sabemos del mercado laboral para definir en dónde capacitamos? Y lo otro es, ¿qué resultados y qué impactos podemos mostrar del INEFOB? La respuesta, básicamente, fue, nos hemos dedicado a ejecutar, porque había una muy baja ejecución antes de 2014. No hemos tenido tiempo de medir. Medir no se hace de un día para el otro. Para medir, yo tengo que diseñar las cosas de modo que sean medibles. Entonces, estamos haciendo muchísimo énfasis en eso. Cada convenio que renovamos lo condicionamos a una evaluación de desempeño y pretendemos que esta sea una verdadera política. Y cada una de las medidas, digamos, que aparecen como recortes, en realidad, es decir, vamos a esperar a tener algún dato más sobre el desempeño para poder decidir si es sensato seguir apoyando este programa o no. Claro, por esa línea va la siguiente pregunta, que es, si bien ustedes tienen un déficit de 800 millones de pesos, también el Estado tiene una deuda con el INEFOB de 65 millones de dólares. Tengo entendido. ¿Por qué se da eso? ¿Y qué perspectivas tiene el Instituto también de cara a que el Poder Ejecutivo ahora lo que está pidiendo es achique a todo el Estado? Bien, ese es un tema que debatimos frecuentemente en el Consejo Directivo. Si los problemas del INEFOB derivan de la deuda que tiene el Estado con el INEFOB o que tiene el Ministerio de Economía con el INEFOB, o qué rol eso juega. Yo creo que va muy por el lado que comentaba recién Pablo. Es decir, me da la sensación... Perdón, Leo. En la medida que el Instituto no estaba mostrando resultados demasiado auspiciosos y tenía plata en el banco, el Ministro de Economía de la época decía, bueno, vamos a esperar para, además, estar seguro de que esta gente está aplicando bien los recursos. Y dado que no hay evaluaciones, no hay cómo justificar eso. Nuestra estrategia en ese sentido es, bueno, vamos a demostrar... O sea, la plata del Estado no llega porque el INEFOB no puede demostrar... A ver, eso no lo declara nadie públicamente, pero digamos, observando la situación, uno dice, tenían reservas, ¿verdad? Se las venían consumiendo rápidamente. No se ven muchos resultados. Esperemos a ver qué pasa para ver si ponemos más impuestos de los uruguayos en ese instituto. Porque básicamente, el Fondo de Reconversión Laboral son impuestos que nos cobran a todos los que trabajamos. Entonces, la decisión no es, ¿pongo dinero público o no pongo? Dinero público va siempre porque la ley dice que tiene que ir directamente el que nos extraen de nuestros ingresos. El punto es, ¿pongo más o no? ¿Y cuál es la perspectiva respecto a esa deuda? Yo creo que en el cortísimo plazo es de esperar que no haya transferencias. Pero eso es escuchar los noticieros, simplemente. También tengo mucha confianza en que vamos a poder mostrar en tiempos cortos resultados lo suficientemente buenos como para que eso, en la medida que la economía lo permita, cambie. Bien, Pablo, me quedé pensando hoy cuando hablamos de... Todos los analistas dicen, bueno, va a cambiar el empleo como lo conocemos hoy, hay que capacitarnos. También el desempleo hoy, y se habla de mucha gente joven, pero también mucha gente que trabajó toda la vida, que de repente trabajó siempre haciendo lo mismo y que hoy tiene 50 años. Sí. Que es una persona joven que de repente de otras áreas no entiende y es muy joven para jubilarse, ¿todavía le queda? ¿Cómo es ahí? ¿Qué tipo de capacitación puede tener? En primer lugar, asegurarse de que ingresó en el mundo digital en el que vivimos. Que para un joven de 20 quizá sea un supuesto razonable. Sí, sí, es parte de todo. Para alguien de 50 es mucho menos. Y de hecho, en el piloto que hicimos de este plan con Microsoft, una de las cosas que nos llamó la atención era que el promedio de edad de los que participaban era de 39 años. Y nos alegramos mucho de que la gente también avanzado en su carrera laboral esté, a ver, perciba que es necesario esto y esté aprovechando esta oportunidad. Bien. Otro tema que ha sido polémico en los últimos días es el del programa Uruguay Estudia. Sí. Se ha manejado que la expectativa, por lo pronto, desde la ANEP eran de tener unos 10.000 apoyos económicos. Habían sido menos el año pasado, en el orden de 7.000, 8.000. Finalmente, eso no va a ocurrir este año. ¿Podemos explicar qué fue lo que... Primero, qué era el programa Uruguay Estudia y en cuál es su estatus, qué fue lo que pasó para que se tomara la decisión de suspenderlo? Sí, a ver, el programa Uruguay Estudia tiene diversos componentes, uno de los cuales tiene que ver con las becas. Otro tiene que ver con las tutorías para la culminación de ciclos, que también financia el INEFO, tiene que ver con personas que están próximas a finalizar primaria y tienen más de 15 años de edad, próximas a terminar ciclo básico y tienen una determinada edad, próximas a terminar segundo ciclo, próximas a recibirse de docente. Entonces, a todas estas personas se asume que el ir todos los días a un centro de estudio y cursar normalmente le es imposible por la etapa de la vida que se encuentra. Entonces, se disponen tutorías, ya sea individuales o grupales, para acelerar esos procesos. Eso está siendo, eso se continúa y en lo que respecta a la parte que financian, el INEFO, se sigue financiando. Las tutorías. Esa parte. Otra parte tiene que ver con las becas. la información referida, la información sobre la solicitud de becas, que, o sea, el programa en el cual el Instituto financia estaba diseñado de modo prácticamente que el Instituto era una especie de caja en la cual ANEP venía y decía cuántas becas el Instituto tenía que financiar, el Instituto la financiaba. No obstante, también, en los periodos previos, esto no estoy hablando de lo que pasó de marzo acá, sino previamente, el Instituto solicitaba sistemáticamente información básica para ver que esos resultados estuvieran. Porque hay, ustedes conocerán seguramente, hay evaluaciones de la OPP, incluso, documentos de 2015 que se pueden acceder en internet, incluso, del programa en donde se es bastante crítico sobre la parte de las becas, qué aportan las becas, las becas no acercan gente, eso es un diagnóstico que está hecho en 2015 y que no cambió porque la modalidad no cambió. ¿Qué quiere decir que no acercan gente? A ver, que las becas en todo caso puede ser que a los que decidieron reinsertarse les ayude a no salir de vuelta, pero no acercan gente nueva porque las becas se las dan solo a los que ya están inscritos. Los criterios de asignación de las becas no son conocidos para el INEFOB que es el que financia, cosa que es inadmisible. De hecho, parte de lo que nos dice la auditoría de gestión permanentemente es ustedes no pueden resignar el rol de administradores del Fondo de Reconversión Laboral. Por lo tanto, cada peso que sale del Fondo de Reconversión Laboral ustedes tienen que estar en condiciones de poder defender para qué se usa y cómo se asigna y qué resultados tiene. Ninguna de esas cosas podemos hacer sin la información certera. Eso ya se había solicitado, llegó a mitad de año, en junio. Eso se había solicitado, si no me equivoco, en enero, ¿no? En enero. Y la información llega en junio, o sea, hubo ese gap o en realidad hubo ida y vuelta de información entre enero y junio. La verdad que el tema específico no soy yo, por eso salió el director por el Ministerio de Educación y Cultura a hablar en primer lugar sobre ese tema. ¿Cómo fue el paso a paso? Es una decisión antipática cortar, no sé, eran 7.000, 8.000 apoyos que estaban teniendo, gente que ya venía y que contaba con ese apoyo y que ahora se le terminó, ¿no? En realidad, las becas de este año no se asignaron y si se asignaron fue una irresponsabilidad de quien lo hizo, ¿verdad? O sea, que había un cambio de gobierno el primero de marzo, creo que todos lo teníamos claro, inclusive la gente que trabaja en ANEP. Por lo tanto, y que el ciclo empiece en Uruguay en marzo, es una cosa que todos sabemos desde que entramos a la escuela. De hecho, por eso, según lo que decía Fernando Ubal, que era el director anterior, por eso se había dejado, por el cambio de gobierno justamente que la decisión la tomara el gobierno siguiente. Pero parece, a ver, esa parece una forma muy cómoda de esquivar el bulto cuando en realidad todos sabemos que los ciclos educativos comienzan en marzo. no le podés dejar no le podés dejar al gobierno que viene en marzo respuestas sin contestar del periodo anterior y decirle, tomá la decisión de si invertís o no 104 millones de pesos, porque además aumentaron un 20% la solicitud respecto al año anterior. Pero ustedes entienden que el directorio anterior hubiera tenido que tomar la misma decisión de cortar con esos apoyos por esta falta de información que ustedes están viviendo. El directorio anterior lo que hizo fue no aprobarla porque no estaba la información. A ver, y ninguno de los directores que permanece del periodo anterior planteó el tema de marzo hasta acá como un tema que era necesario rever en virtud de que no seguía sin venir la información. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que siendo igual tan próximo a este tema de los dos lados del mostrador, ¿verdad? Del lado de INEFOB y del lado de ANEP perfectamente podría haber anticipado como anticiparon otros temas y sí los dejaron cerrados antes de marzo para que esto no fuera un problema este año si consideraban que había que pagarlo. El tema es que de la discusión que uno lee en actas y de los documentos del instituto no estaba tan claro que había que seguir pagándolo. Lo que pasa es que es mucho más fácil tirarle el fardo al nuevo gobierno y decir, mirá esta gente que antipática que plantearse el instituto en realidad con este nivel de información que nos brinda la ANEP está bien que se niegue a asignar esos recursos. Si viene la información se analizará y se verá si corresponde o no pagarlo. Pero necesitamos información, no podemos ejecutar fondos públicos sin resultados, sin saber, sobre todo en programas que llevan 10 años, sin saber si eso está teniendo algún tipo de impacto. Y no tenemos esos datos. Dar, que parece ser un asignador de empleos de alguna agencia, dice que tiene pedidos de trabajos en robótica, impresoras 3D, impresoras láser y no se dan cursos. ¿Es un área que está empezando a trabajar? A ver, depende de qué quiere decir no se dan cursos. El instituto tiene varias formas de impartir capacitaciones. Algunas son armar grupos y contratar empresas que den cursos solo a personas que van por el INEFOB y otra es a través de bonos o vouchers donde a una persona le da un voucher para que pague total o parcialmente una capacitación. ¿Esas áreas que están en Aguja y están trabajando? En esas áreas muchas veces no hay masa crítica como formar un curso para 20 personas que se formen en impresora láser o impresora 3D era el que se mencionaba. No, la dos, sí. Robótica, todas esas cosas. Robótica, a ver, se están haciendo un montón de cosas en eso, ¿verdad? Se está haciendo un programa con Cuti que ya viene de antes, que tiene que ver con formar programadores, etc. Todas esas cosas se están haciendo. Lo que pasa es que muchas veces estas cosas no se hacen contratando cursos enteros sino contratando plazas en cursos de los institutos que los dan como parte de su propuesta. Mandando algunas personas ahí. Mandando algunas personas ahí, sí. ¿Y se está haciendo? Se está haciendo. Bien, Pablo Dars, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes. Bien, y vamos a actualizar los datos que dio a conocer el gobierno. ierno